Buenos días, ahora mismo son las 7 de la tarde Hemos venido para entrenar con el club Entrenas Sevilla Sabéis que estamos con ellos Ellos tienen aquí en el Parque Miraflores el centro Un centro muy bonito, donde tienen un grupo muy chulo Donde tienen dos entrenadores que entrenan a un buen grupo de corredores Y la próxima semana es la Maratón de Sevilla Así que hoy, día de series largas Y a ver qué recomendaciones nos dan ellos Ya que tienen experiencia en conseguir que sus atletas consigan sus objetivos Y vamos a entrenar y darlo todo Vamos a ver ¡Gracias! Vale, hemos hecho un calentamiento de 15 minutos Y ahora vamos a hacer un poquito de fuerza y de tal Y luego un par de series Que la próxima semana ya la Maratón ¡Vamos! Vamos a terminar el entreno Que me se entrena con esta gente Club Entrenas Sevilla, la verdad es que es esta genial Buen ambiente Y además gente también que corre rápido y buen rollo La verdad es que así le gusta hacer series Hemos hecho un calentamiento físico como habéis visto dentro Calentamiento bien Luego hemos hecho Me parece que eran 8 o 10 progresivos de 200 metros Y luego nos hemos metido Y luego nos hemos metido sentadillas y saltos en banco Y después de eso nos hemos metido 3 kilómetros de calentamiento Y luego nos hemos metido 3 series de 1500 metros Recuperando un minuto y medio Nos ha salido a 3.30, a 3.40 Y luego nos hemos metido 2 kilómetros Se nos ha ido un poquito Pero a 3.45 Por ahí Y ya está Han salido pues eso Unos 11 kilómetros Arritmillo Y bueno, bien La verdad es que estamos mejorando Y yo creo que ya va a ser De las últimas series rápidas Rápidas Para Maratón de Sevilla Así que como habéis visto Seguimos a tope Y ahora tocará ya una tirada larga Rápida A ver cómo vamos ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video